Hola, nosotras somos Priscila y Mika y hoy te vamos a hablar sobre quién fue Rosenda Quiroga. Ella fue la principal propulsora de la cultura y el progreso en San Francisco del Monte de Oro. Nació en San Francisco del Monte de Oro, San Luis, el 1 de marzo de 1869. San Francisco es la localidad cabecera del departamento Ayacucho de la provincia de San Luis. Cursó los estudios primarios en su pueblo natal. Luego se trasladó a la ciudad de San Luis donde se graduó en la Escuela Normal de Maestras en 1889. Fue directora de la Escuela de Niñas de la Banda Norte y también se desempeñó como profesora en la Escuela de Varones y posteriormente subregente y catedrática de la Escuela Normal. Su legado más grande fue su incalzable lucha por la creación de una escuela en San Francisco del Monte de Oro. Esta institución abrió sus puertas el 23 de agosto de 1915, pero en 1930 esta escuela injustamente fue clausurada. Desahuciada y con un profundo dolor a cuesta, protestó mediante los medios que tenía al alcance la vía epistolar y el periodismo. Tras agobiantes jornadas de angustia e incertidumbre, finalmente un 2 de noviembre de 1931 falleció a los 62 años. Actualmente su casa está ubicada en la calle Coronel Concha, donde funciona como un museo en el que se exhibe el mobiliario original, en el que se hace sus escritos y sus fotografías. A continuación les vamos a mostrar pequeñas partes del actual museo, donde se rescata a su vez la memoria de la entrañable Rosenda, cuyo nombre aún resuena en el Valle de las Delicias. Para finalizar este video explicativo, conmemoramos el trayecto de vida de esta maestra sanluiseña como propulsora de la provincia de San Luis. ¡Gracias!